Y es no solamente eso, es un honor tener aquí a Ballet Folclórico Mexicano de Carlos Moreno, porque Ballet Folclórico Mexicano de Carlos Moreno tiene muchísimos años trabajando aquí en el área de la Bahía, al igual que los dupeños de San José, tenemos una hermandad, comenzamos por ahí de los mismos años, y es un gusto tenerlos como invitados el día de hoy. Muchísimas gracias Carlos Junior, Maestro Carlos Moreno, que no lo veo, ya se me escondió el Maestro Carlos, ahorita lo buscamos, que disfruten con ustedes del Estado de Nayarit, el Ballet Folclórico Mexicano de Carlos Moreno. ¡Que se oye un aplauso! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!